¡Un momento, Jana! ¡Las reformas laborales son un éxito! ¿Que no ves que México es una changonía de país? Sobre todo con una educación actualizada, eficiente, pulcra, con profesores capilicadísimos, y libros con ilustraciones preciosas, preciosas, pero bueno en lo que estaba. ¿Quieren salir vivos de aquí para volver a su miserable existencia? ¿Para hacer algo que no ha podido ser y siempre ha querido y sin embargo se quedan en el llaverito? Lo que hoy les ofrezco es el cambio verdadero. Miren, yo de niña no tenía futuro, como cualquiera de ustedes, la verdad. ¡Vena disflexica, padecía pobreza! Aunque ahora eso es irreverente hoy. ¡Véanme! 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 ¡Soy una mujer triunfadora! ¡Atrévanse a ser alguien como yo, que valga la pena! ¡Todos aquí somos víctimas de la injusticia real! ¡Yo no lavé dinero, compañeros! ¡Ni siquiera se lavar! ¡Para morir nací! ¡Y quiero morir con un epitafio! ¡Aquí nace una guerrera! ¡Y como guerrera murió!